Muy buenos días a todos, mi nombre es Adrián para Bullfinanzas.com Work dedicado a la capacitación de traders a través de la técnica de precio y volumen en el mercado de DAX Hoy es viernes 10 de febrero y vamos a repasar las operaciones de ayer y las de hoy En cuanto a los alumnos, ayer un día difícil para operar, no difícil en realidad, sino que saltó un stop Pero después tuvimos en la sesión americana alguna oportunidad para recuperarla con el petróleo Y hoy la verdad que hubo una oportunidad bastante clara en lo que fue sesión europea en el aula práctica Y los alumnos pudieron aprovecharla Antes de pasar al video, al análisis de las operaciones Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Instagram, Twitter y en nuestra columna de investing En cualquiera de estas figuras tienen el link de acceso a cada uno de ellos Le dan me gusta en Facebook, nos siguen en Twitter y nos siguen en Instagram y siempre van a tener información También les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro canal, acá en youtube.com barra Bullfinanzaforex Ya somos 1111 suscriptos en el canal, casualidad ese número Le dan suscribirse y además si le dan acá en esta campanita les va a avisar cuando tenemos un video nuevo Así que los espero a todos darle suscribirse y aprovechar toda la información en video que tenemos También les recuerdo que están abiertas las inscripciones para el aula práctica y el curso de teoría de marzo El curso de teoría lo pueden comenzar cuando quieran y el aula práctica de marzo comienza en los primeros días de marzo Bien, dicho esto vamos a pasar a las operaciones Vamos a pasar primero con esta operación del día de ayer Que fue una operación negativa que tuvimos En esta acá entramos prácticamente todos Habíamos arrancado con un inicio de sesión interesante Con un impulso alcista bastante fuerte Llegando a la zona de 600 En este punto el precio se frena Tenemos un nuevo quiebre que no tuvo demasiado volumen en este quiebre Pero después si tuvimos un impulso con intención y volumen Y el retroceso lo hizo realmente muy bien Sin presión, sin intención, sin nada Con lo cual entramos largos en esta zona acá Con el objetivo, el primer objetivo lo teníamos acá arriba Pero como pueden ver el precio no nos dio ni chance de llegar a la zona Posteriormente, en este caso, salta el stop loss en la zona del último inscripción El stop loss está para saltar y no pasa nada Así es un stop que salta y nada más Hay que aprender a convivir con la pérdida Esta fue la operación de ayer Y vamos a repasar ahora las operaciones del día de hoy No, esto también fue ayer Esto fue sesión americana en el petróleo Esta operación la hizo otro de los alumnos También en real Teníamos un impulso alcista en esta zona Llegando a la zona de máximos El precio se frena en la zona de esa resistencia Y también número redondo Luego rompe con intención y volumen Y retroceso con forma de microtendencia Acá por muy poquito no saltó el stop loss Por muy poquito no saltó el stop Entrada largos en zona de mínimos Y salida en zona de microtendencia La verdad, una buena operación en este caso Posteriormente, acá tenemos otra Esta no se ve muy bien, no se distingue muy bien Esto ya fue también el día de ayer Luego de la operación que vimos recién Se dio otra oportunidad más Con un impulso bajista Que hace de soporte Soporte quebrado pasa a ser resistencia Lo quiebra con intención y volumen Retrocede sin nada de presión de oferta De demanda, perdón Entrada cortos y salida en la zona de mínimos Perfecta operación Y esta operación sí es de hoy Esta operación es de hoy Teníamos esta zona de número redondo Zona de 11.700 El precio en el inicio de sesión Abre a la baja En el inicio de Londres Sale volumen en zona de número redondo Lateraliza un poco Y luego rompe nuevamente con intención y volumen El retroceso sin presión de la demanda Con lo cual Entra cortos en zona de resistencia El stop loss estaba por acá arriba O quizás también se lo podía poner En la zona de 706 Y salida perfecta en la zona de mínimos En este caso fueron 10 puntos clavados Y después Esta fue también la misma Pero otro de los alumnos También tomada En zona de resistencia El stop loss señalado En zona de 706 Y la zona de cierre En la zona de mínimos anteriores Y como siempre Al último pip que se lo lleve otro Tratar de cerrar Un par de puntos más arriba Por si se da vuelta Así que bueno Estas fueron las operaciones Del día de ayer Y las de hoy Felicitaciones a todos los alumnos Que mantuvieron la disciplina De operar lo que había que operar Y de recuperar La operación negativa Del día anterior Así que bueno Esto fue todo por hoy Cualquier consulta Pulfinanzas No olviden suscribirse al canal de youtube Y si les gustó el video Darle me gusta Y compartirlo Les mando un abrazo Adiós Y ya estáis Y ya estáis